¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Elixir y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy te voy a decir 25 nombres originales para tu hamster. Si ya le tienes todo listo a tu hamster, ya le tienes su jaula, ya le tienes todos los accesorios necesarios para poder tener a tu hamster, ya le tienes especialmente su comida y ya no te falta nada más que ponerle un nombre a tu hamster, pues este video te va a servir muchísimo porque te voy a dar algunos tips para que encuentres el mejor nombre y se lo puedes poner a tu hamster. Así que si este video te está gustando, por favor dale a like para yo entender de que quieres ver más videos como este y poderlos traer al canal en futuros videos. También te dejo por aquí mi Patreon para que vayas y me apoyes en Patreon y te conviertas en mi patrocinador de algunos videos porque hay bonitas recompensas y espero que puedas convertirte en patrocinador. Ya sé que la tarea no es sencilla de nombrar a nuestro hamster porque ha llegado a nuestra casa, es nuevo nuestro hamster y queremos que tenga el nombre perfecto, que tenga un nombre bonito, agradable, que se escuche bien, que sea chistoso tal vez, que tenga muchas cosas para que el nombre que le vayamos a elegir sea el mejor. Y puede ser un poco complicado porque a veces tenemos varias ideas pero no nos decidimos a ponerle uno. Por ejemplo, a mí me pasó con Sandía de que tenía varios nombres pero ninguno me convencía. O sea, todos estaban bonitos pero ninguno decía este, este es para Sandía y como que pues me entraba la desesperación porque si es que ¿cuál le pongo? O sea, sé que da igual el nombre porque pues ya dices ya este pero quieres que sea el mejor y al final se lo andas hasta cambiando. O sea, ya lo nombraste como una semana así y dices no, es que el nombre no me convence y se lo vuelves a cambiar. Entonces, eso ya me ha pasado a mí y espero que no les pase a ustedes con este video. Así que te voy a dar un tip súper fácil para que tú te decidas qué nombre ponerle a tu hamster y además tu hamster va a colaborar en este evento de ponerle su propio nombre. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hacer esto? Entre estos soncitos diferentes, platitos, cosas que tengas para poner un poco de comida, comida diferente. En cada tazón tiene que ir comida diferente. Por ejemplo, en uno puedes poner un pedacito de manzana, en otro puedes poner un pedacito de zanahoria y en otro puedes poner un pedacito de brócoli o calabacín o cualquier verdura que tengas. Estoy dándote solamente ideas. Y después vas a poner a tu hamster cerca de estos platitos para que él elija cuál le gusta más. Y en este platito vas a poner los nombres finalistas que te hayan gustado más, que tengas como que la idea de ponerle alguno de estos pero todavía no te decides. Entonces, lo que va a hacer tu hamster es decidir por ti. Perdónen los ruidos. ¿A poco no está guay de que tu hamster te ayude también a elegir su nombre? Yo creo que es lo más justo para los dos. Tú eliges los nombres y él solamente se encarga de decir este. Entonces, está bien. Yo creo que está bien y te puede ayudar muchísimo. Entonces, colocas comida entre estas zonas y el hamster va a por su nombre y ya le pones ese. Es una buena idea. Algo que no toda la gente sabe es que nuestro hamster puede recordar su nombre siempre cuando sea un nombre sencillo, corto, que no esté tan largo como por ejemplo, no sé, un nombre bastante largo. No se me ocurre ahorita ninguno, pero me refiero a un nombre que esté compuesto de cinco letras, seis letras. Esos nombres es bastante sencillo de recordar para el hamster. Así que te recomiendo que en el momento de elegir el nombre para tu hamster sea un nombre corto y pegajoso. Ahora, algunos puntos a tomar en cuenta antes de nombrar tu hamster son bastantes. De hecho, no acabaría de decirlos todos, pero voy a decir pues los más importantes para tomarlos en cuenta y así encontrar el nombre perfecto para nuestro hamster. Por ejemplo, el tamaño del hamster, color del pelo del hamster, orejas, bigotes, forma del hamster, si está muy gordito, si está muy flaquito. También nuestros gustos personales cuentan muchísimo. Por ejemplo, ¿qué color me gusta más a mí? Pues a mí me gusta, por ejemplo, el rosa. Entonces te voy a poner rosita a mi hamster. O por ejemplo, el sabor de helado. ¿Cuál es el sabor de helado que a mí me gusta más? Mi helado favorito es pie de limón, aunque no todo mundo lo conoce. De hecho, cuando me dicen, ¿cuál es tu helado favorito? Y yo, pie de limón. Se me quedan viendo raro, pero es que sí existe porque yo lo compraba antes, de hecho, vendían hasta vasitos de pie de limón, helado de pie de limón y estaba riquísimo y esa paletería, pues desafortunadamente dejó de fabricar helado y se marchó. Y llegó otra, pero ya no hacen los mismos helados. En fin, ese nombre también nos puede servir mucho para nombrar a nuestro hamster, entonces le podemos poner limón o pie de limón directamente. También cuenta la historia, por ejemplo, de algún lugar de nuestro país, de nuestra ciudad. Buscar algo por allí, algún nombre que te guste muchísimo, de que haya estado implicado en la historia, entonces le puedes poner así. Y estas otras cosas entran también en gustos personales, pero vale la pena decirlo. Por ejemplo, las películas. ¿Qué película te gusta más? ¿Qué personaje te gusta más de esa película? ¿Qué personaje te gusta de villano? Y también puede llevar el nombre del villano. Este puede ser cualquier nombre que salga en alguna película. Y también lo que entra dentro de este gusto personal puede ser la comida. Por ejemplo, si te gustan mucho las rosquillas, puedes ponerle rosca o rosquita o roscón o como se te ocurra. Como ves, es bastante sencillo de encontrar un buen nombre para tu hamster, pero si todavía se te sigue dificultando, te puedo ayudar con 25 nombres que voy a dar en este video, así que vamos a comenzar. Los he separado en macho y hembra, los nombres, así que voy a decirlos todos. Primeramente los de hembra. Tifi, nieve, bolita, bombón, peyota, burbuja, venus, rubí, miel, pinky, nube, canela, celeste, chispa o chispitas. El número 15, Trixie. Todos están hermosos los nombres que he escrito en mi libreta. Todos me gustaron, así que elige el que más te guste a ti porque la verdad es que hay demasiados nombres bonitos en esta lista que te acabo de dar de nombres para hamster hembra. Espero que elijas el que más te guste y ojalá puedas poner alguno de los que yo te he dicho, si no, ya te he dado los tips anteriores. Ahora voy a decir los 10 restantes que quedan para macho. Doroteo, polo o poli, lemus, coco, roqui, choncho, rosco, doqui, chocolate y tibi. También estos nombres para hamster macho están muy muy guay, me han gustado muchísimo de aquí. Si no es que todos, es que yo le pondría todos los que he dicho a mis hamsters. Por ejemplo, no he dicho el de sandía, pero si también le quieres poner como mi hamster se llama, se llama sandía. Mi fruta favorita es la sandía. Así que antes eran las uvas, pero ya no me gustan tanto, ahora me gusta más la sandía. Y si le quieres poner sandía a tu hamster, pues puedes ponerle también el nombre que tiene mi hamster. Así me recuerdas y recuerdas que tienes que venir a ver los videos y por cierto, suscríbete si no estás suscrito. Así que espero que te hayan servido mucho estos nombres y los tips que te he dado para que encuentres el nombre correcto, el nombre idóneo, el nombre perfecto para tu hamster. Si fue así, por favor regálame un buen like. También eres bienvenido a la familia, suscríbete en el botón rojito de aquí abajo para que formes parte de mi familia Alexiniana, cada vez somos más. Así que sin más nada chicos, yo me despido y nos vemos en el siguiente video. ¿Vale? ¡Chao! Y queremos que el nombre que le vayamos a poner sea el mejor y el perfecto para que le pueda poner... Me lié. Así que te voy a dar un tip súper sencillo, los ruidos están increíbles, perdonen eso, escuchan. Espero que haya capturado el micrófono eso. Algo muy importante es que... así que te voy a dar un tip. Es que los ruidos están intensos y yo no sé cómo evitarlos. mi cara. Hoy es el Día del Ruido. En el mes de julio se festeja el Día del Ruido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!